¿Cómo orientarse con la luna? Pues es muy fácil, ¿sí? Aprovecharemos el cuarto creciente, cuarto creciente. ¿Por dónde? Cuarto creciente, cuernos al oriente, esa es la clave. Cuarto creciente, cuernos al oriente. Vamos a suponer, esta que tenemos enfrente de nosotros puede ser un cuarto creciente, justamente. Entonces, cuernos al oriente. ¿Qué significa? Que la pancita, la pancita de la luna es el poniente, ¿sí? ¿Sí? Ajá. Cuarto creciente, cuernos al oriente, cuarto creciente, cuernos al oriente, cuarto creciente, cuernos al oriente, ¿sí? Entonces, la pancita es el poniente. Cuarto creciente, cuernos al oriente, ¿sí? Entonces, nuestra mano derecha va a quedar el norte, a nuestra mano izquierda va a quedar el sur. Pero tenemos que ver la luna, como se encuentra, ¿sí? Cuarto creciente, cuernos al oriente, la pancita, ¿verdad? El norte y el sur. ¿Sí? ¿Me expliqué? Muy bien, espero que sí. Amigos, yo soy Balam. Amigos, yo soy Balam.